Yo no tengo enemigos, todos son ocultos Ahora que estoy brillando no lo culpo La mantengo real, cero bulto Con elegancia, pero siempre calle Entre tú y yo no hay semejanza Así que vos mantén distancia Que si ponemos mi nombre en balanza Tú no tienes break, es que tú muy fe Y donde te pillamos te apretamos el fe Tanto que roncan, hablan de calle Pero ninguno se monta Estamos fríos, siempre chilín Y no hay preocupación Sobran los beños y los culos, los richard milí Ustedes son trí, lí Ya, tengo experiencia del que fracasó Y del que va subiendo el hambre Tu chaqueta dice Jordan, pero es por diandre Bocón, de tierra que cantaba Chesitón Tú tienes sangre de gantel y mala circulación Mis enemigos siete pies bajo tierra Los tengo ocultos Baja de ese vuelo y deja el bulto Babo una prendía, así te pones bruto Te damos flow, que eres de adelante De tu multo Trili, trili, bájale a tu movie No vende taquilla Frío como viví, ese suelo que te esquilla Le llevamos años luces, saluden de rodillas Las bendiciones que me llueven, rompen la sombrilla Yo no tengo enemigo Mi progreso es que lo tiene celoso Trato de cuidar mi imagen por mi entorno peligroso Me rodeo con sicario, me protege los mafiosos Debo mantenerme humilde, pero ya soy poderoso Los hierro, los coso, los domi, le dicen pieza Si el burro se corta y se prepara en una mesa Fripa los que gustan el charco, que ahora están en el pozo La delincuencia no aparta mi lado religioso Hago lo que tenga que hacer, mala miel si te atraqué Ni en verdad se me olvida que todo llega por fe No sé por qué tanto me roncan La calle no lo conoce Si conocieran al vi conmigo los quisieran roce No me ronques que en la talvia ya yo tengo mi legado Tú tienes una pistola que ni has usado Quédate copiando en Instagram, matando gente online en tus estados Que en el bajo mundo tu perfil no está verificado Así que rueda, no compara el nylon con la seda No me da para quien quiere, bro, es quien pueda Y tus chukis frente a los míos parecen pastores de iglesia Ustedes tienen menos calles que Venecia Así que deja de hablar de mí Que yo me sé lo de ustedes cuando me ven por ahí Se esconden por la pared de maní No pesas rabia de mentiras, por favor Tienen alma de valores, pero no tienen valor Pa dame un tiro, yo veo cobarde cuando los miro El día que pierdo una guerra en la calle o el ra me retiro El mejor y no lo digo solo Diré al que dijo que me pasó el bloco El que hace rato que le pasa el rolo Son enemigos ocultos, pónganse claro Tantos que roncan Hablan de calle, pero ninguno se monta Estamos fríos, siempre chilín Y no hay preocupación Sobre los Benji, los culos, los Richard Millie Ustedes sonríen Yo le voy a entrar a tiro porque ya estoy harto de aguantar traición Que me guarden unos goletes en la prisión No es que el agua del mar de yo está ensalado Y aunque te haga rico va a tener mi tumbao Tú no da gatillo para igual yo no mienta Tú no tienes pistola, tú lo que echas a pimienta Suave, suave que los cojo con su avena Te tumbamos tu película, chelochas, siguiente escena Con el rayo todo volumen te damos bala, bala Tú la tienes de adorno, tú nunca la jala, jala Tío me tiene arriba, por eso es que te pateo No crees en mi grandeza, te está guillando de ateo Y la calle, el dinero, men, joseo con los gantes La envidia del fulano, men, no quiere ver mi alante Mi carro, mi guagua, mi prenda con diamante Me gano y mi respeto, doy frío con los maleantes Yo soy la carne magra, tú un corte corriente Tú no eres el mejor, tú confidente, a ti te mientes Me quedé con tu corona y con todo tu cliente Voy a poner una fundación de rap para indigente Peine con balas de plata para el que se cree lobo Grande entre los grandes, mi delivery es un bobo Disciplina con mi dieta, los palos son de caobo Yo soy Shaquille en los Lakers, yo contigo voy de robo, robo Estoy golpeando a alguien que ya está golpeado Me convertí en el mejor y donde coño tú has estado tú Estás de gira de turista deportado Tú eres el que menos se ha buscado de los jubilados Se vive en la Moonbeam y yo soy el actor Yo fui el primer Domi que compro el Lambo y el Phantom En Miami yo gangueaba en el Roll Roy Y en un Lambo lejera yo rompí, no yo olí Qué duro que está, anda más la máquina que sí Andan vendiendo revolver, amanece sin lengua y sin pie Yo, Domi nos cogemos esa, vamos a tener que coger la metra En la trama las contas te come, rúgale a Dios pa' volver una pieza Para pa' acá, vamos a ver de la rabia que son Tu máquina que me hace parrán, pero el R te explota el melón Todas nos disparan, hasta la gente en el Instagram Somos profesionales, damos los tiros y el personal Y roncan, hablan de calle pero ninguno se montan No jalen, jamás voltan, oigo los tuyos pero ninguno da noctan No caben, tanto que roncan, hablan de calle pero ninguno se montan Estamos fríos, siempre es chillín, y no hay preocupación Sobran los bengis, los pulos, los rilla, el milí, ustedes son trillí